Brooklyn y Malibú regresan en una nueva primera temporada llamada Detective Barbie, la gran carrera de caballos. Toda una temporada cargada de amistad, aventura, amor, secretos, naturaleza, drama y por supuesto caballos. Estoy muy emocionada, ya quiero llegar. Todo comienza con las Barbies. Ella es Barbie y ella es Barbie. Pero para diferenciarlas, a ella la llamaremos Y me dicen Brooklyn. Y a ella la llamaremos Puedes llamarme Malibú. Póngase gafetes. Ambas se preparan para sus días en Inglaterra, siendo compañeras por el guapo Ken, que ha jugado demasiadas veces Mario Kart. Lo malo es que por más rápido que Ken maneja, no alcanzan a sentarse juntas en el avión y no podrán hacer su podcast viajero. Ahí también se encuentran a René, que está por hacer un intercambio con la Interpol. En el viaje, Brooklyn va a primera clase y Malibú en turista y la verdad no la pasa nada bien. Cuando llegan a Londres, todo parece de ensueño. La mansión es magnífica y está Pepper, la yegua de Morgan, que es la hija de Lady Violet Carson y es una chica bastante amargada. Somos amigas de tu primo Ken. Soy Barbie. Violet es mucho más amable, pero tiene sus problemas con Georgina, una snob británica que tiene un pésimo carácter. En cuanto ambas llegan a su habitación, descubren que hay pasadizos secretos y un muy grande laberinto. Perdemos de 8 a 10 visitantes al año. Pero lo mejor de la finca es el establo donde están Pepper y Tornado. Ahí también está Morgan, que es igual de mezquina, incluso a pesar de ser ayudada por Barbie. También conocemos a Delhum, el trabajador que pondremos como sospechoso número uno. Mientras ven a Morgan practicando, Brooklyn nota que hay alguien observándolas y justo ahí Pepper se pone muy extraña tirando a Morgan. Teniendo mal y buque calmar a Pepper, descubriendo que la cincha está suelta. En la noche de la fiesta elegante, conocen a Cassidy, otra supuesta jinete, y un italiano que es fanático de los caballos, llamado Giovanni, que los colecciona. Y Dietrich, el presidente de la Real Sociedad de Kinnak, ahí les dice Cassidy que no puedes tener un caballo sin él. Como están celebrando la competencia, Violet muestra el premio, la silla de diamantes que tiene un valor de 50 millones de libras. Lo malo, justo ahí cuando las Barbies van a dejar a Pepper al establo, una persona lo toma rápidamente, subiéndolo a un auto. Y aunque ellas avisan que lo han secuestrado, Violet determina que las culpables fueron ellas, siendo personas de interés ante la policía. Teniendo Malibu, pesadillas con el secuestro de Pepper y la acusación que han recibido. Brooklyn ha hecho toda una pizarra para investigar el caso, convirtiendo su podcast en un podcast de misterio. Por otra parte, Ken y Marcus pelean en el avión porque quieren ir cómodos y cuando llegan a Londres todo se pone peor porque están bastante lejos de la campiña y el pobre de Marcus no ha comido nada porque le tocó clase turista. En la campiña, la policía ha llegado y Morgan aún está empeñada en acusar a las Barbies pues fueron las únicas en haber estado con Pepper. Como están muy asustadas de ser consideradas culpables, intentan buscar todas las pistas para librarse encontrándose a Cassidy que resulta no ser un aginete sino un agente que esté en una misión secreta. Ahí ven a Lady Puddington que casualmente tiene las zapatillas sucias, por lo que la pondremos como sospechosa número 2. Cuando escuchan a Lady Puddington que tiene una localización bastante secreta, le avisan a Cassidy para ir en busca de Pepper, tomando los caballos para ir a la Roca de los Deseos donde hay un granero en el que oculta un caballo. Ellas no se aguantan las ganas de haber ganado el caso acusándola, pero la verdad es que ella está ocultando otro caballo. Al regresar a la campiña, la policía sigue buscando en su habitación, pero la misma policía decide que no son culpables. Y como ellas no lo saben, van a buscar a Delhom que está a punto de pasear a Tornado desatándose a una pelea con él. Y cuando tratan de huir de la campiña, lo malo es que Brooklyn resbala y Malibu al intentar rescatarla también cae. Lo bueno son rescatadas por Cassidy. Al regresar a la campiña, las Barbies le dicen a la policía que se entregarán formalmente, pero ya no son personas de interés. Ahí Lady Carson dice que no se preocupen más, pues Pepper está asegurada, lo que la pone como sospechosa número 3, ya que podría haberla autosecuestrado para tomar el dinero. Llevándolas ahora a investigar dentro de la mansión, dándose cuenta que efectivamente borraron los videos de la gala, pero no horas antes, pues Morgan había desajustado su silla después de que Barbie la ayudara. Espera, ¿aflojó la cincha después de que yo se la ajusté? Como ven que los que son supuestamente sospechosos ya no lo son más, regresan al establo donde descubren a Cassidy llevándose a Tornado. Lo bueno, Violet se dio cuenta de todo, llevándolas tras de ella. En el estrés de poder perder todo, Lady Carson confiesa no haber asegurado a Pepper, quitándola como sospechosa, dejándola en el tren para encontrarse con Cassidy. Lo bueno, Ken y Marcus han llegado. Mientras Malibu intenta encontrar a Pepper, la guardia del tren le pide que pague su pasaje y le hace lo mismo a Brooklyn, cobrándole 120 libras, pues no estarán en un pequeño viaje turístico, el tren va directamente a Venecia. En cuanto llegan, ambas siguen a Cassidy que también está vigilando, pues están reunidos Giovanni y Dretich, los sospechosos de Cassidy, aunque Malibu y Brooklyn piensan que ella está en complicidad con ellos. Cuando la atrapan, Cassidy les dice que no tuvo nada que ver con Pepper, pero son interceptadas por René que está con la Interpol. Pidiéndole ayuda para que la investigue, encontrándose con el hombre sospechoso que se reunió con Giovanni y Dretich. Encontrándose a una invitación del mismo Giovanni, donde dice que hará un desfile ecuestre, teniendo que fingir que son modelos. Lo bueno, se vuelve a encontrar a Cassidy que también está fingiendo ser una. Y para el gran finale, hay un imponente caballo que tiene, oh sí, la silla de Pepper, la de los diamantes, desatándose una persecución para buscar la silla. Ahí Cassidy les dice que no tiene nada que ver con ellos. Como todo se está poniendo muy raro, las chicas creen que alguien más las está siguiendo, pero solo son Ken y Marcus que han ido a ayudarlas. En la mañana, en el desayuno, Cassidy les dice que no intentaba robar a nadie, de hecho Tornado y Pepper son de ellas, pues siempre le habían pertenecido a su familia. Fueron obligados a venderlas y cuando fue a la gala, solo quería saber cómo estaban ambas, lo que la quita como sospechosa. Formando el plan para separarse en tres equipos, buscar a Pepper, a Giovanni y vigilar a Cassidy en lo que aprenden a confiar en ella. Al separarse, Ken y Malibu encuentran a Dietrich y Marcus junto a Brooklyn descubren una venta de caballos. Y efectivamente, ahí está Pepper en la subasta. Y la silla la tiene Giovanni que se comunica con Dietrich, que es escuchado por Barbie y Ken. Para salvar a Pepper, Brooklyn la compra en la subasta por 100.000 euros, y es que vale mucho más que la silla, pero esto es descubierto por Malibu y Ken, ya que en los libros se ha hecho la investigación de que pertenecen a la realeza equina. Como hay demasiadas manos dentro de este plan, le quitan a Pepper a Brooklyn, ideando con Marcus que solamente deben tomarla. Lo bueno, Malibu y Ken también han robado la información de Pepper y Cassidy junto a René también lograron tomar la silla, reencontrándose Cassidy con Pepper que también le extrañaba. Haciéndose toda una persecución por el canal, logrando llegar al tren, encontrándose con Violet y Morgan que piensan ahora todo estará tranquilo, pues tienen a Pepper y la silla. Lo que ellas no saben es que Giovanni y sus secuaces las han seguido, pidiéndole a Ken que las ayude. Ahí Giovanni les dice que de inicio solo quería la silla de diamantes hasta saber que Pepper valía muchísimo más que eso. Lo malo, las Barbies descubren que están en otro tren junto a Pepper. En el otro tren está Georgina, pidiéndole a Violet que no la culpen, pues antes eran amigas hasta que Violet se enfocó en las competencias, así que para pasar tiempo con su mejor amiga decidió competir contra ella y terminó gustándole el deporte, quitándola como sospechosa. Y Morgan también tiene algo que confesar, ella había aflojado la silla de Pepper porque Violet ya no le prestaba atención. Cassidy confiesa que su familia también pasaba por malas rachas económicas vendiendo a Pepper y Tornado, así que para poder verlas, finge que es una detective y ella es la que decide llevarse a Tornado para que no se la robaran igual que a Pepper, diciendo que Delholm la ayudaba a verlas para que no las extrañara tanto, quitándolo como sospechoso. En el otro tren, para asegurar a Pepper, Malibu le muestra a Giovanni que ella tiene el certificado de autenticidad y sin él no podría asegurar que Pepper vale millones, llevándose otra persecución por el tren hasta dejar a Giovanni a merced de la loca cabra. Pero como buen malo, logra zafarse de la trampa, llamando a la policía alegando que Pepper es de él y Dietrich está con él en el plan. Así que para volver a recuperarla, Cassidy la lleva a su granja donde tiene resguardada Tornado, pues tiene la misma línea real al ser hermana de Pepper. Como a pesar de todo, el tiempo de la competencia ya va a llegar, Violet pide a Tornado a que sea la competidora en lugar de Pepper y Cassidy quería ser la jinete, pero Malibu es la elegida por Violet. Practicando para la competencia, Barbie parece hacerlo bien, pero tiene bastantes errores al no tener experiencia. Como Giovanni ya escuchó el podcast y les ha dejado una mala reseña como Wayne Hater, René les dice que la Interpol le ha informado que está en Inglaterra decidiéndose que lo atraparán fingiendo que llevarán a Tornado a Stonehenge para que tome también a la hermana de Pepper, dejando a Cassidy con Tornado pidiendo a Violet que ella sea la jinete. Pero las cosas en Stonehenge no salen como ellas lo esperan, así que en un plan final pondrán a Tornado con la silla para que Giovanni intente tomarla. Y es que cada bando tiene diferentes planes, y es que cada bando tiene diferentes planes y cualquiera podría salir mal. Al otro día, mientras intentan distraer a Giovanni para que no se adelante antes de que llegue la policía, adelantándose el plan y como Giovanni quiere llamarla alegando que Tornado y Pepper le pertenecen legalmente, todos crean distracciones para poner otros caballos. Lo malo, aunque Cassidy resguarda a ambas y con la ayuda de Delholm no se dan cuenta que Deitrich los ha seguido. Así que justo cuando llega la policía para arrestar a Giovanni, el único que falta es él, que ha golpeado a Delholm para robarse a Pepper y Tornado, llegando hasta el tren para regresar a Venecia. Grabando las Barbies, el mismo podcast con la confesión de Deitrich, que de inicio fue la mente maestra engañando al mismo Giovanni. Y ahora con ambos arrestados, la competencia puede continuar y Cassidy es un excelente jinete, teniendo el primer lugar, y no solo eso es una buena noticia, Violet ha dejado que su finca se una con la de ella para que sea su jinete oficial, y que Pepper y Tornado no se separen del lugar donde crecieron. Finalmente, las Barbies montan tranquilamente por la finca, culminando su viaje ahora para tomar unas verdaderas vacaciones despidiéndose de Tornado y Pepper, terminando de esta manera la temporada de Barbie como detective, que fue bastante tierna, bastante emotiva y muy colorida. Pero dime qué te parece este tipo de serie, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Gracias!